Continúa la polémica que se formó tras el anuncio de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, sobre la estatua de una mujer indígena que se instalará en la Glorieta de Colón sobre Paseo de la Reforma, y actores políticos han publicado sus opiniones al respecto, como el expresidente Felipe Calderón, quien aseguró que quitar monumentos sin preguntar a los ciudadanos es una arbitrariedad. Desaparecer, quitar monumentos y otros elementos arquitectónicos y artísticos que forman parte de la gran identidad de la Ciudad de México sin siquiera preguntarle a los ciudadanos, me parece una arbitrariedad, escribió el exmandatario de México en redes sociales, a lo que el empresario Manuel Cloutier Carrillo, hijo del excandidato presidencial Manuel Cloutier Macchio, le recordó uno de los proyectos en su sexenio, ponerlos también como estela de luz y de corrupción, escribió. Otro personaje que se pronunció ante el cambio fue Javier Lozano, exsecretario de trabajo con Felipe Calderón, quien pidió a las autoridades de la Ciudad de México ponerse a trabajar y dejarse de estupideces. También la diputada federal de Acción Nacional, Mariana Gómez del Campo, dijo lamentar que en la Ciudad de México se trata de borrar la historia quitando monumentos, cambiando nombres de avenidas, calles y plazas públicas.